bueno pues nada un vídeo de estos así inesperados y inesperados porque resulta que me he pasado por zara y justo acababan de sacar pues dos novedades que íbamos dos novedades dos flankers de dos bastante conocidas suyas he dicho esta es tan nueva yo no sabía que iban a sacar esto no pero bueno me cuadra por el tiempo y demás y cuáles han salido pues han salido dos versiones intense de dos muy conocidas y una de ellas se ha venido para casa vale voy a enseñar de esta ha salido la versión interés de la que tenéis aquí que es la sand de serán sunset que lo tenéis sand de serán sunset y también ha salido la versión intense de la de sunrise on the red sand dunes vale dos ya muy conocidas por todos tienen bastante fama dentro de ya no sólo de zara sino a nivel general no bueno digamos que son dos fragancias que intentan replicar a dos fragancias nicho conocidas famosas en este caso la de sunrise on the red sand dunes es intenta replicar a imagination de louis witton y está la versión normal la sand de serán sunset pues intenta replicar a killian en este caso en el ser bueno pues he dicho vamos a ver cómo vuelen estas versiones interés me generaba curiosidad no a ver qué vuelta de turca le han hecho si es una 6 intensas de verdad si no me daba un poquito de miedo por lo que hicieron con con la rich one adictive dije verás tú a ver qué han sacado bueno pues se ha venido esta para casa he probado las dos he probado las dos y se ha venido esta para casa voy a decir por qué y la diferencia con la otra bueno esta es la caja se va a apreciar aquí vale negra con el loguito aquí de intense vamos a abrirla aquí está ahí precio 22 con 99 creo que las normales están en 19 puede ser con 95 no acuerdo pero bueno estas 22 con 90 y con 95 había hecho no tiene con 95 vale aquí la tenéis bueno así a la vista vale aparte del color del líquido el tema del tapón el tapón va a ser el mismo pero hay que decir que en el momento que ya le ponemos el dorado y no es el plástico negro ya no parece como el interior del tapón ahora sí que parece un tapón vale y aquí la tenéis y pone pues eso intensa aquí o de parfum sanders eran sánchez vale yo la tengo aplicada aquí ya hace pues unas tres horas y pico vale que lo tenéis esto también dorado que está el secado y vamos a ver huele muy bien huele muy bien porque he pillado esta fragancia pues porque me ha sorprendido mucho o sea es un viaje que me ha sorprendido bastante he dicho ostras zara aquí cuidado y es que vamos a hacerlo siempre os voy a decir las notas que lleva luego a qué me recuerda y cuál es este viaje que nos plantea esta nueva versión intense vale las notas que vienen aquí en la caja vale pone naranja amarga bergamota canela manteca de orris mirra abatonca vainilla incienso cedro cacao y ámbar cargo de esta combinación pues ya pues ponte a volar no cuenta a volar de la imaginación aquí pone bueno pues una descripción que pone intensas oleadas de vainilla dorada y ámbar crea crean una memoria radiante y duradera es lo que pone aquí un poquito el mensajito así venido arriba vale veréis esta fragancia tiene dos fases que son marcadas y totalmente diferentes en la salida se nota que viene de la de las andes al sunset pero con ciertos cambios es decir aquí sí que hay decir que es una versión intensa es más intensa un pelín menos dulce pero más intensa un pelín más entre comillas oscura por decirlo así vale ahora a qué recuerda aquí cambia un poquito vale aquí cambia un poquito porque entran más más jugadores al terreno de juego porque para mí es una mezcla sobre toda la salida las dos primeras horas es una mezcla de varias fragancias y que te viene por oleadas y dependiendo de la oleada te va a recordar más a una que a otra a mí yo he notado que de repente me recordaba esta luego a otra veréis yo aquí noto una combinación como si fuese como lo que hace la casa dua dua fragrance como si fuese una combinación de dos fragancias acompañada por otras dos además vale por un lado tenemos parte del angel share vale bastante más domesticado reducido vale combinado con una parte de hambre tabac de daniel josier esto es como si se juntas en las dos con una parte más prominente de angel ser pero que en alguna ocasión te va a venir una oleada que dice esto me recuerda como hambre tabac no y que además se unen pinceladas bueno esto es un poco redundante pero sí de strong orgullo intensely y en algún momento también me ha venido una pincelada de de la tobacco collection el rich warm addictive vale todo eso en las dos primeras horas van a venir oleadas que te van a recordar de de repente a una de repente a otra y es como un juego como un baile lógicamente con menos cuerpo menos potencia pero que te en algún momento te pueden llegar a recordar no a estas dos a angel ser y hambre tabac junto con rich warm addictive y stronger with you intensely vale eso lo que tenemos las dos primeras horas prácticamente y ya pues pensando en zara uno piensa que vas a estar ya así hasta el resto de hasta el final de la fragancia pero es curioso porque aquí va a pegar un cambio vale va a pegar un cambio de repente que te va a salir la piel le vas a decir aquí me tenía me eché otra no me la eche aquí me la echa en otro lado y me estoy confundiendo pero no no está bien porque porque aquí en el momento que pasa las dos horas dos horas y pico empieza a hacer presencia el iris no esa manteca de orris empieza a hacer presencia ese iris y de repente te cambia esto es como si el día y hace un cambio total de música y se parece a otra cosa dejamos esto atrás y se empieza a aparecer a otra cosa a otra cosa como que pues veréis en mi piel y yo recomiendo que bueno en zara las tenéis yo tenía que pedir que sacase en el tester porque las habían puesto y todavía no le habían sacado el tester que lo probéis en piel y que le dejéis estas dos tres horas para que veáis el cambio porque de primeras vais a pensar esto que os he dicho pero luego cambia a qué cambia pues en mi piel me ha recordado mucho a este gentleman eau de parfum de givenchy pero con un matiz diferente vamos a tener esa sensación del iris pero no va a ser un iris lógicamente tan tan refinado no porque también es cierto que es manteca de orris pero bueno no va a ser tan refinado y que le añade un toque de cacao en polvo como de chocolate pero muy leve una pizquita como echar un poquito de cacao en polvo encima va a tener esa transición de estos aromas que os he dicho a esta combinación va a seguir quedando un poquito de ambar de fondo pero pero suave y en esta fase ya a partir de la tercera ahora lo que vamos a notar es este bueno pues es una fragancia de iris tipo y entre el mano de parfum con un poquito de cacao en polvo pero muy muy suave muy suave y un fondón ambarado y es lo que se transforma la fragancia por lo tanto aquí tenemos una fragancia que esto es común como mística de game men se nos hace un cambio que dices tú ostras yo pensaba que vamos por aquí y me ha cambiado y por lo tanto para mí es un planteamiento diferente a lo que nos ofrece la versión original de la sun desert versus la intensa en la salida pues decir bueno si hay cambios pero bueno en cierta manera es parecida a la original cambia a las dos horas y pico cosa que no pasa con la otra con la sunrise con esa no pasa con esa es muy continuista podría decir que es un 95% igual un poquito menos brillante y más intensa pero básicamente es lo mismo o sea si ya tienes la original yo está salvo que se te esté acabando justo estamos en invierno y gasto pues mira por hacer la gracia yo no pillaré ya la intensa sigue teniendo muy buena proyección vale respecto a la sunrise a la intensa versus la normal sigue siendo más o menos igual o sea no esto es como si dices me ha afectado me recortado la barba pero sigue siendo la misma persona vale para que te hagas una idea en esta de sandéser aquí sí que veo más cambios sobre todo por este cambio de baile cambio de música y de planteamiento y que acaba siendo una fragancia pues que huele muy bien muy muy bien ahora os tengo que decir una cosa para mí para mí esta versión intense es menos proyectona que la versión original vale esta es menos proyecto que la que la versión original que las antes era tan ser normal la intensa lo digo por si estáis pensando que va a ser mucho más proyectona que la normal en este caso no van por ahí los los tiros con la otra con la sunrise quizás sí un poquito más pero con esta no van tanto para los tíos proyecta apretar normal vale pero a partir de la segunda hora no cuando hacemos el cambio a esto que os comento del iris queda más en una burbuja personal hasta el final de la fragancia entonces aquí en eso cambia un poquito con la original es esto un clon yo no lo veo un clon por este cambio que hace de baile de pareja de todo en la salida sí que nos va a recordar a varias fragancias que os he comentado pero que luego cambia y nos cambia esta fragancia basada en iris con un toque de cacao y un ámbar con vainilla de fondo vale es un poquito el resumen de esta sun desert at sunset ya os digo a la segunda o tercera hora se quedan más a ras de piel más en una burbuja personal hasta lo que viene a ser el final de la fragancia que por lo que estoy viendo no es que vaya a ser muy 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 duradera vale si logramos extenderla seis horas nos podemos dar con un canto en los dientes pero he de decir que es un aroma encantador es un aroma que gusta mucho y además que tiene esta gracia de cambiar de la salida al secado y darte diferentes vibras y un viaje pues que está bastante bien y está bastante bien para el precio que tiene por 23 euros un aroma riquísimo 100 mililitros seis horas por veréis seis horas también depende de si te sobra aplicadas de la piel que tienes a lo mejor alguien le dura cuatro y media cinco a otro lo dura siete ocho bueno más o menos de media pero que teniendo en cuenta cómo está la perfumería diseñador yo diría que es un rendimiento acorde a lo que hay en perfumería diseñador no no va a destacar de sobremanera va a estar en la media pero que es un aroma que por 23 euros hacer de este cambio al otro pues me parece que es un puntazo el tema de edades yo la veo bastante versátil a partir de quizás de 25 de 23 25 años una fragancia muy buena para regalar vale muy buena para regalar ahora en invierno otoño invierno y que ahora que la tengo la volvería a comprar si la volvería a comprar por por esto no yo creo que de zara yo voy teniendo algunas que son las que más me han gustado las que más me parece que proponen algo que puede ser diferente y ésta me ha gustado me ha gustado de la sunrise pues no sé si la llegaré a comprar porque al final es lo mismo que la normal con la normal estado he tenido amor-odio porque tampoco sea un aroma que me vuelve loco de la misma manera que tampoco me vuelve loco la de louis vuitton vale pero bueno está me gusta sustituye a alguna de estas que he dicho angel share and bretaback no para nada no tiene nada que ver no sustituye es una fragancia que puede tener añadir a la colección bastante complementaria y que no va a sustituir o sea esto no es un clon no va a sustituir a nada pero es algo diferente una proposición diferente de fragancias que bueno pues está en un terreno de juego similar no de la misma manera que no sustituye angel share and bretaback y tengo las dos y estoy encantadísimo con las dos pues ésta no va a sustituir tampoco a ninguna y tampoco sustituiría por por este cambio que tiene a la original me parece muy buen complemento yo creo que se pueden tener las dos perfectamente y pues nada espero que te haya gustado el vídeo es si vas al zara y las pruebas pues me hagas aquí un comentario y si no sabías que va a salir y estáis hypeado pues también me pones un comentario aquí abajo en el box así que bueno pues nada espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo